Vengo para ver si Jeffrey ya me da el visto bueno. Vamos a celebrar, mami, a mi manera. A tu manera. A mi manera. Después de que pasó todo el reality de Reina de la Canción en el 2019, me sentí un poco impotente, me sentí asfixiada, me sentí un poco... Tomar un respiro y volver a empezar de nuevo con más fuerzas, con más energías y olvidar y dejar atrás todo lo que me ha pasado. Es como mi punto ya parte de antes y después para yo ahora como que reinventarme. My Cosmetic Surgery me va a ayudar a reinventarme. ¿Viste qué mejor manera de estrenar este cuerpo que tú te gastas? ¿Qué te dije? Que iba a estar contigo desde el principio hasta el final. Así es. Lo prometí desde el día. Más suavecito, más suavecito. Está buena la tipa. Bueno, realmente esta es mi primera vez que voy a estar aquí en la playa. Me siento súper contenta. Oficialmente ya estoy lista para el verano. Me siento súper contenta. Puedo escoger lo que quiera para venir a bañarme en la playa. Simplemente está en el color que me quiera poner con que me quiera combinar. Exacto. Y ya estoy lista. Increíble. Como cuando ya uno se hace esos retoquitos. Cualquier cosa que uno se ponga, todo le queda bien, todo encaja. Así es. Esa es la magia de My Cosmetic Surgery. ¿Qué te dice el espejo? ¿Qué te dice el espejo? Que te ves perfecta. Estoy mamacita. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando una mujer necesita un empujoncito, hágaselo. ¿Usted necesita unos retoques? Dele para My Cosmetic. ¿Usted necesita levantar, quitar de aquí, poner de aquí? Dele, sin pena. Sí mismo. Bueno, por lo menos en mi experiencia yo me siento súper feliz, súper contenta. Es que quedaste perfecta, Sirenita. Y ya puedo bañarme en la playa como yo quiero, sin pena. Y disfrutar y sentirme bien conmigo misma. Exactamente. Y eso es lo más importante. Sentirse bien con lo que uno sabe hacer. ¿Ya te sientes segura? ¿Eso era lo que necesitabas? Era lo que necesitaba. ¿Otra vueltica? ¿Otra vueltica? Coño. Vamos a meternos al agua y vamos a terminar de celebrar en lo que viene el bonche completo. Vamos. Dale. Vamos. 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 Vamos.